Jure que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego Y es que ahora estás Uh oh, uh oh, uh oh Hablando de amar Uh oh, uh oh, uh oh Uh oh, uh oh, bailando de amar Tú tienes algo en mi suerte y aún no lo descifro Te enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado de aberticar Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu Cupido me brindan un sueño Y fallar de nuevo Cada que hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si no volveré a pasar de muero Uh oh, uh oh, uh oh Me gusta pero tengo miedo de fallar en el amor Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh Me gusta pero tengo miedo de fallar en el amor Que Cupido no le creo pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro pero casi estoy seguro que princesa tú No puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza Lejos de ti no sale de mi cabeza Y yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Lo que caminaba solo en el mundo Sin rumbo Y aquí ahora estás Y ahora que estás tú devuélveme la luz Hablando de amar Tú tienes algún gusto Al que amor lo descifro Te verás mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabéticas Y no quiero ser dulce contigo Le temo a que tú y Cupido me vendan un sueño Y fallan de nuevo Cada que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza Why? Why dehua Why dehua Why dehua Why dehua A tu ella, you singing mama Oh, oh A tu gracias Mi gustas nena Why dehua Why dehua Why dehua You drive me crazy mama Why dehua Y yo te lo puedo negar Big of Jesus With your offense Simply with the best Mita Producers, Lincoln, Robin, ALX Naughty not, naughty not, naughty not Naughty not, naughty not, naughty not We the orphans, simply We run the show Matter of fact, we the show We run the industry You heard El unfanato